Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos nuevamente como todos los martes. Bueno, ¿hay expectativas con un tercer ministro de Economía de esta gestión? Bueno, indudablemente no se puede dejar de tener algo de esperanza porque bueno, si no uno pecaría de pesimista y la verdad que bueno, no es lo mío, pero bueno, más allá de eso hay que ser realista y bueno, la realidad muestra que se tendrían que tomar acciones o medidas concretas que hasta ahora no se han tomado y que van a ser muy difíciles de ejecutar si es que se tienen en mente porque bueno, obviamente que van en contra de todo lo que viene un poco proclamando este gobierno y son las banderas del kirchnerismo y del albertismo y del masismo mismo si se quiere. La verdad que todas las medidas que hay que hacer o que hay que tomar deben ser en contra de esto como fundamentalmente es un ajuste fiscal importante para que al menos el déficit fiscal primario se elimine y termine o sea, esto significa en castellano básico que gastemos exclusivamente lo que nos ingresa, o sea, la verdad que tenemos ingresos más que suficiente como para que el gasto público no supere a lo que estamos recaudando que realmente es una cifra casi inimaginable e indescriptible lo grande que son los cientos de miles de millones de pesos que todos los meses recauda el Estado en concepto fundamentalmente de impuestos nacionales, algunos o la mayoría de ellos que fueron transitorios y que son permanentes. Entonces, por un lado el ajuste fiscal implica justamente recortar donde hasta hoy se vino haciendo absolutamente todo lo contrario. emitiendo 60 millones de pesos por minuto, o sea, billones con velarga de pesos emitidos para poder cubrir un déficit que es cada vez más grande y bueno, ahora tendríamos que poner al menos punto muerto y después la reversa para decir, bueno, estamos en otra senda para poder hacer ese ajuste que nos lleve hacia un equilibrio. Eso implica lo que uno se le viene a la cabeza como primera medida es obra pública, pero bueno, obra pública es obra pública nacional, todos los envíos discrecionales que se están haciendo a las provincias, lo cual implica obviamente un castigo en el bolsillo de gente y de gobiernos que realmente va a tener una resistencia muy fuerte y por eso hay que ver si se puede. Y todos atentos a cómo se comporta el dólar oficial, ¿no? Porque creo que ahí está la esencia, reconocer que ya el dólar no vale 130 P. Claro, bueno, esas son las tres patas del, o sea, un poco el aumento de tasas que se hizo, si bien viene muy demorado, finalmente se llegó a tasas efectivas anuales como las que rigen hoy, de alrededor del 90-95% que hasta hoy son positivas, ya pasaron a ser positivas a partir de ayer, esto no es que hace un mes, sino que a partir de ayer pasaron a ser, al menos en la teoría, positivas respecto de la inflación, quiere decir esto que van a superar a la inflación el que ponga dinero e interés debería ganarle a la inflación. Esa es una pata, la que acabamos de describir del ajuste fiscal, y la tercera, la que vos acabas de mencionar, la devaluación, que indudablemente le sirve al exportador, es decir, al que vende al extranjero porque recibe más pesos por cada dólar que vende en el exterior, y le sirve al importador porque eso le va a dar libertad de finalmente importar, o sea, más allá de que importe más caro, por lo menos pasa a tener certidumbre. Hoy, la verdad que se habla poco, se titula poco, y yo lo sufro bastante en carne propia, está parada una gran parte de la cadena de suministro de muchos insumos y materias primas importados que el importador o distribuidor que lo tiene no lo quiere soltar, obviamente. La primera reacción hace dos semanas atrás, cuando este país cambió, ese lunes, o tres semanas, o cuatro, ya uno pierde un poquito de noción del tiempo, pero yo creo que fue el lunes 4 de julio, cuando se prohibió, entre comillas, importar, porque se le negó pagar a cualquiera que compre insumos o materias primas en el extranjero, pagar antes de 180 días, no lo puede hacer. Después se flexibilizó un poquito esa norma para las automotrices, las empresas energéticas, y dos o tres rubros muy puntuales, pero el resto no puede hoy, y esto se le flexibilizó, pagar a 60 días, no es que se le dan los dólares libremente como se le venían dando a 130 para pagarle a su proveedor del extranjero. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, que obviamente el gobierno no esté siendo claro de cómo va a permitir importar, porque acá no estamos hablando, como siempre decimos, de bienes de consumo totalmente prescindibles e innecesarios, y que el país puede vivir sin ningún problema, sin traerlos. Acá estamos hablando de insumos y materias primas que son indispensables para una cadena de algún proceso productivo de cualquier naturaleza. Así que esas serían las tres patas sobre las cuales tiene que hacer eje estas próximas medidas que seguramente algunas se conocerían mañana, devaluación del dólar oficial o devaluación del peso frente al valor del dólar oficial, para que permita, por un lado, como decía, ser más competitivas nuestras exportaciones, nuestras ventas al exterior, por otro lado, poder liberar parte de las importaciones, más allá de que se habla que están controlando 23.000 despachos de importación, etc. La realidad es que son cinco importadores los que hacen cosas mal y que le hacen mucho daño al país. Son miles y miles de personas que están importando y que están haciendo esto de la sobrefacturación de importaciones, etc. Hay que mirar cinco empresas, no se trata de mirar 23.000 despachos. Pero bueno, si lo quieren titular así y hacen algo, bienvenido. O sea, yo creo que esa, y bueno, y las tasas que, ojo, yo no comenté lo más importante, es muy interesante que superen a la inflación, eso tienta o puede tentar o podría tentar a la ahorrista a quedarse en pesos y depositar a un plazo fijo, justamente que le dé una tasa más o menos positiva, o al menos no perder contra la inflación, pero la cara negativa de esto es que cuando usted o nosotros vayamos a tomar créditos, sea para una industria, un comercio, y ni hablemos para el consumo, como puede ser una familia, vamos a pagar tasas exorbitantes. Porque el banco para poder pagar tasas muy altas, tiene que cobrar cuando presta ese dinero que tomó de la ahorrista. Igualmente, tasas altas. Y tasas muy altas para poder ganar en la intermediación financiera, que es la tarea de los bancos. Así que eso va a ser indudablemente muy recesivo, porque eso frena la inversión y frena el consumo. Así que la verdad que, como decíamos al arranque, hay una cuota de crédito, de esperanza, pero bueno, hay que hacer muchas cosas muy duras, que yo estoy hablando estrictamente de lo técnico. Después, dando por sentado que políticamente, bueno, le van a permitir hacer cualquier cosa que sea necesaria, cosa que sabemos que no es así. La última consulta, yo voy y le pregunto al contador Correa, ¿qué hago? ¿Me anoto en el registro de los subsidios de la energía? Porque lo primero que hay, hay un tilde que dice, le habilito que usted me mire todas mis cuentas. Bueno, yo no lo aconsejo, porque la verdad es que si uno mira la boleta, no es solamente compuesta por tarifa, sino que hay desde impuestos municipales hasta impuestos nacionales, o sea, hay un montón de conceptos y la reducción, y hay cargos fijos también, que son obviamente los que posiblemente no entren en el subsidio. Y después me van a impedir comprar tanza de color amarillo que yo quiero ir a pescar y no me voy a poder comprar la amarilla porque yo me inscribí en un subsidio. Capaz que me vendan la naranja, que la ve el pez y no puedo pescar. Porque la naranja se hace acá y la amarilla hay que comprarla con tarjeta de crédito dólar. Es decir, yo creo que cualquiera, lo vimos con el ATP, o sea, hoy después de haber recibido la empresa que recibió un ATP, los empleados de esa empresa todavía hoy no pueden comprar dólar a ahorro. Olvidémonos de ese castigo del dólar a ahorro puntual, pero digo en la medida, el ensañamiento contra algo que no tiene ninguna lógica, porque, a ver, el empleado de una empresa que recibió una ayuda para poder sobrevivir la pandemia, que hoy lo estén castigando al empleado de esa empresa, ni siquiera al empresario, que podría adjudicarsele que era más consciente, bueno, lo recibió hace dos años y medio, no tiene por qué hoy estar pagando. Y la verdad que yo lo veo medio turbio a todo esto, al ofrecimiento, viene mal barajado, y creo que por eso tuvieron que extender los plazos y por eso mucha gente no... Pero bueno, más de 8 millones de personas se notaban, ¿no? Sí, pero esperaban muchos más. 13, 14. Y la verdad que, bueno, ojalá si sirve para algo, todos los que lo hagan lo puedan usar para tener un mejor poder adquisitivo, que obviamente... Y bueno, ni hablar, lo más triste de esto es que, bueno, quizá acá es muy necesario y en Buenos Aires hay gente con la que yo hablo que pagan 400 pesos y tiene una casa de 500 metros cuadrados. Entonces, todavía en Buenos Aires, en capital sobre todo, la energía eléctrica vale... Es un regalo. Un chiste con relación a lo que vale acá. Así que la verdad que yo quisiera que el gobierno use otras medidas para darle poder adquisitivo a la gente y no seguir en este estado de dependencia que se crea con que, bueno, que el IFE, que el ATP, que ahora los subsidios, que... A ver, no tiene ninguna racionalidad y es insostenible que ayer pasaba con los pasajes de colectivo que aumentaron de 18 a 25 pesos, creo, en Buenos Aires. Pero decía un 40%. No, pero aparte, por otra ventanilla, el dueño de la empresa de transporte público, del colectivo, recibe 180 pesos del estado. O sea que 18 paga el usuario y 180 paga el estado. Es decir, paga el vecino de la aquí a acá. No, no se puede más. Hay que salir de esto, hay que hacer a las empresas que generen empleo sustentable, genuino, sostenible en el tiempo, liberarla un poco de carga a las empresas, que paguen los impuestos que tienen que pagar, y que el estado sea eficiente en la administración de esos recursos. Ese... Yo sé que no es fácil, pero es así. Tampoco tenemos 10 días para explicarlo. Pero bueno, en este corto micro se puede decir que eso pasa por ahí. Una administración eficiente de recursos que tienen que aportar los privados, indudablemente. Pero me parece que no pasa por todo por subsidios. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la visita aquí al estudio de la radio. Después parece que vamos a ver esto por algunas redes sociales en formato video también. Pero no me voy a decir demasiado. Buena jornada. Gracias, Charlie. Gracias, igual. Carlos Correa, en la mañana de la radio. Gracias.